Hola, muy buenas tardes mis queridos estudiantes. Espero que estén muy bien en casa, cuidándose de esta pandemia. Que sus familias estén muy bien, ya les deseo de corazón. Vamos a ver ahora nuestra guía colaborativa número 13 sobre ciencias naturales y estudios sociales. ¿Ok? Vamos a ver los objetivos fundamentales de la guía de ciencias, que es el 6 y el 9. Bueno, el objetivo 6 está ya englobado con lo que es organismos patógenos, virus, bacterias, también que provocan enfermedades. Vamos a ver tipos de enfermedades, también vamos a ver sobre el sistema inmune. Eso fue lo que vimos durante las guías del objetivo 6 y lo que vamos a preguntar ahora. El objetivo 9 sobre las teorías del origen de la vida y sobre las teorías evolutivas. Tenemos que el objetivo de esta guía es realizar una evaluación formativa de las guías integradas en la asignatura de ciencias naturales y estudios sociales. Acá, guía formativa es para ver qué es lo que ustedes han asimilado de los contenidos vistos durante este semestre, ya hasta ahora. Vamos a revisar las instrucciones, desarrolla una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. En esta guía debe responder las actividades propuestas, y esto es importante, recuperando información tratadas en las guías anteriores. Envíe sus respuestas al correo utp-liceo-francisco-tello.cl No olvidar consultar sus dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que esta es una modalidad de trabajo integrada para que la carga de sus quehaceres en el hogar no resulte tan pesada. Y además, recordarles que estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión lectora del maestro liceo. Y comenzamos dándole cumplimiento a este proyecto de comprensión lectora del establecimiento con nuestro primer ítem de selección única. Encierre en un círculo la alternativa correcta. Tenemos la número uno, la siguiente aseveración. Según la OMS, el concepto de salud es... Tenemos las cuatro alternativas para encerrar en un círculo la correcta. La dos, las sustancias que nuestro organismo identifica como extrañas y frente a las cuales genera una respuesta inmunitaria se denominan... Y tenemos ahí las cuatro alternativas. Tres, las vacunaciones son un ejemplo de... Tenemos ahí las cuatro y encerramos la correcta. Y las cuatro, las células que fabrican anticuerpos son... Y encerramos la correcta en un círculo. Estas preguntas de la uno a la cuatro nosotros las estuvimos viendo en la guía uno, dos y tres sobre organismos patógenos y sobre el sistema inmune. También, abajito, tenemos un pequeño texto en donde ustedes van a responder de este texto las preguntas cinco a la ocho. Ya, ustedes de acá extraen la información y responden. Preguntas cinco, seis, siete y ocho son extraídas de este texto. De la nueve a la quince son extraídas de las guías sobre las teorías evolutivas y sobre las eras geológicas. Ya, tenemos también el ítem dos de verdadero y falso en donde en este ítem ya estuvimos más enfocados las primeras guías sobre los microorganismos patógenos. Ya, y también aparecen unas preguntas entre la guía siete a la diez sobre los fósiles. Tenemos el ítem tres, también le hemos dado énfasis a todo lo que es salud. Entonces, podrán buscar sus respuestas, como les dije, entre la guía uno a la cuatro. Ya, son tres preguntas, son tres aseveraciones que ustedes tienen que, estas afirmaciones tienen que completar en ese espacio. Espacio, completar. Los antivirales son, completamos los que son. Las cuatro vías de entrada de un patógeno al organismo son la vía digestiva, la vía, y faltan tres para completar. Tres vías por la cual entra un patógeno al organismo. Tres, el virus tiene, ya, ¿qué es lo que tiene como principal ácido nucleico? Y terminamos con un ítem de desarrollo en donde ustedes tienen que responder, ya, brevemente, no extendiéndose, brevemente. Acá hay que ser específico. Tres características principales de un virus. Las mencionamos, solamente. No explicamos. Solo las mencionamos. Dos, menciona tres acciones concretas que usted realiza para evitar contagio de un virus u otro organismo patógeno. ¿Qué es lo que hace, ya, concretamente? Tres, ¿cuáles son las acciones preventivas que se están tomando en nuestro país para evitar el contagio contra la actual pandemia del coronavirus? Ya, estas son las preguntas que van en la guía número 13 de ciencias. Espero que tengan mucho éxito al realizar esta guía. Espero que estén muy bien, que se sigan cuidando, que todos en casa estén muy bien de salud. Me despido. Hasta la próxima guía. Mucho éxito. Hola, soy el profesor Arturo Jaque Rojas y me corresponde presentar la evaluación formativa de las modalidades integrales de trabajo de estudios sociales y ciencias naturales, ¿ya? Que junto con la profesora Jimena Ayala Urra hemos venido trabajando en el contexto desde la guía 8 hasta la 12 para que la carga de trabajo que ustedes desarrollan en su hogar no sea tan pesada y a la vez que tengan un aprendizaje de calidad. Dicho esto, en consideración a que ustedes se den cuenta de que las asignaturas, los contenidos se relacionan, ¿ya? El objetivo de esta evaluación consiste en evaluar los contenidos tratados en las guías desde la 8 a la 12 de estudios sociales en la modalidad de trabajo integrado dentro del proyecto lector del Liceo Francisco Tello. Para responder, te puedes apoyar en las guías 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ya? ¿de acuerdo? Te puedes apoyar en las guías desde la 8 hasta la 12. La primera pregunta se refiere a lo siguiente, que ¿qué relación existe entre los hechos ocurridos en la historia y la línea de tiempo? Por un lado, tú ya sabes que somos sujetos históricos y que por lo tanto hemos vivido en lo que se llama la historia y nuestros ancestros, nuestros antepasados, los padres de la patria, etc., vivieron también su respectiva época. Me explico y simplifico. A lo largo de la historia han ocurrido hechos, ¿ya? Distintos hechos, en el pasado, en el presente, ¿verdad? etc. Y ¿cómo se relacionan esos hechos con la línea de tiempo? ¿Qué utilidad tiene la línea de tiempo en relación con los hechos ocurridos a través de la historia? Para responder, tienes que hacerlo dentro de este recuadro que se te señala, ¿verdad? ¿Ya? Principalmente tienes que hacerlo en este recuadro, ¿ya? Bien. A seguir. Para seguir. De acuerdo con los contenidos tratados en la guía 10, responde el siguiente ejercicio de opción múltiple. Cuatro puntos, ¿ya? Se plantean aseveraciones. Y tú vas a leer la afirmación que se plantea y después vas a leer las opciones que se te plantean y, en consecuencia, vas a responder, ¿ya? ¿Cuál es la opción correcta? La primera aseveración dice, el imperialismo y el colonialismo que conquistaron y sometieron África y Asia son propios del siglo XIX. A la luz de esta afirmación, ¿qué opciones son correctas? A. Solo buscaban dar cultura y civilización a los pueblos bárbaros de dichos continentes. B. Perseguían la obtención de sus recursos naturales y materias primas para alimentar sus industrias. C. Inglaterra y Francia fueron los dos de los países europeos que más se beneficiaron. C. Y D. Estados Unidos participó con más fuerza que las potencias europeas y la E. Solo B y C y la F ninguna de las anteriores. Tienen que elegir una opción. Una es la correcta. C. Luego, se hace otra afirmación. El imperialismo y el colonialismo tuvieron como consecuencia que, y las opciones son, no dominaron África, solo Asia logró mantenerse independiente, Asia y África conservaron su autonomía e independencia, solo América Latina escapó por completo a su dominación, y en ninguna de las anteriores. Tienes que elegir cuál es la opción correcta. En la 3, responde este ejercicio de términos pareados, relacionando las banderas de la columna con los países de la columna A, respecto de la columna B. ¿De acuerdo? En la columna A hay tres banderas y en la columna B hay tres países. Tú tienes que establecer qué bandera corresponde a qué país. Y, en consecuencia, puedes hacerlo como tú quieras, con números, con rayas, como tú quieras. Tú eliges la modalidad para relacionar las banderas con los países. Para profundizar, tenemos este hipervínculo, donde puedes pinchar para que te lleve a una fuente de información que tú ya conoces. ¿Verdad? En la 4, se refiere a lo siguiente. ¿Qué relación hay entre la línea de tiempo y esta segunda imagen? ¿Verdad? Me refiero a lo siguiente. Que tú ya sabes que la línea de tiempo tiene que ver con un cierto ordenamiento. Entonces, observas lo que es esta línea que está dibujada acá. Y acá, en este recuadro, establece la relación entre la línea de tiempo y esta imagen. ¿Qué relación tiene? Y, por último, para introducirnos en la unidad principal, características del sistema democrático, te recordamos que habíamos formulado una interrogante. ¿Qué es una revolución? Bueno, esa imagen donde hay personas en torno a un afogato y una bandera de Chile, que está en la guía anterior, la vamos a dejar en suspenso, porque ahora vamos a hacer un punto de inflexión. Vamos a pasar a un nuevo contenido, pero que tiene relación. Y la tarea que te vamos a dejar planteada es que tú puedas observar estas imágenes y las puedas interpretar, de acuerdo con las instrucciones que están señaladas acá. Para profundizar, están estos hipervínculos que te derivan a YouTube. Y cualquier duda, tú la puedes plantear a través de los correos electrónicos a la profesora jimena.ayala.arroba.liceo-medio francisco-tello.cl arturo.jaque.arroba.liceo-medio francisco-tello.cl Y cuando termines la actividad, la derivas a correo, ¿verdad? De la UTP, que es utp.arroba.liceo-medio francisco-tello.cl Que estén bien, estaremos en contacto muy pronto, nos veremos personalmente. Cuídense mucho. ¡Gracias por ver el video!